Bienvenido a mi canal. Esta vez Ilmaz terminará el trabajo. Ali Libraim pondrá ahora fin a este Ilmaz. Ilmaz asignará a su hermano Akan para secuestrar el vehículo de transporte. Pero Alil Ibrahim actuará antes que el Ilmaz Marten será secuestrado del coche de la prisión de camino a la audiencia. Por supuesto, esta operación de secuestro pertenece a Alil Ibrahim. Pero mientras Ilmaz cree que ha sido secuestrado por los hombres de Akan, Alil aparecerá ante él. Probablemente pensará que las personas con máscaras en la cara son los hombres de Akan. La organización fue organizada por Akan. Mientras pensaba, Alil Ibrahim. Se sorprenderá cuando aparezca frente a él. Mientras tanto, la cuestión de Ceylan está completamente fuera de control. Estoy pensando. Cuando Ceylan se unió por primera vez a la serie de televisión, tenía una casa en la meseta. Él dijo que sí. Probablemente allí se esconderá a Alil Ibrahim Ilmaz. Por supuesto, Ceylan querrá convertir este incidente de la casa en una oportunidad. O Ceyne pensará que Alil Ibrahim y Ceylan están juntos. La duda es algo malo. Le sucederán cosas inusuales porque cree que Alil y Ceylan están solos. Aunque Ceylan intenta ser sincero con Alil Ibrahim, Alil le avisará cuando sea necesario. Después de esto creo que Alil Ibrahim lo llevó a casa. Lo mantendrá alejado de su gente especialmente. De Osman, es decir, el matrimonio de Osman y Ceylan. Eso no sucederá. No olvides compartir tus ideas conmigo. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.